de la República Dominicana y el que se encuentra en la República Dominicana así para Antonio Cabrera Tuli y para Cirilo Moronta a doña Consuelo que le extraño mucho por aquí y por estos lares de la Gran Manzana. Tú estás hablando de Antonio Cabrera Antonio Cabrera Tuli Un abrazo Antonio Cabrera Nuestro hermano Antonio Cabrera Un abrazo Antonio La ciudad de Nueva York tiene más de 57.300 personas bajo custodia, bajo cuidado y cada uno le cuesta 383 dólares al día en albergue, comida y educación para los niños, otros de los tipos de asistencia que reciben los refugiados dijo el alcalde Eric Adams La ciudad ya ha gastado 1.450 millones de dólares de este año fiscal con cerca de 100.000 inmigrantes que han llegado este año Nueva York sobrepasó el punto de quiebra, expresó el alcalde e hizo un llamado desesperado de ayuda a la legislatura local y al gobierno federal sostuvo que la ciudad de Nueva York podría gastar hasta 12.000 millones de dólares en la crisis de solicitantes de asilo para el 2025 Ya dijimos el programa de actividades que desarrollará el presidente de la república aquí Por otra parte a medida que el número de persecuciones policiales de la policía de la Gran Manzana aumenta a nuevas alturas una junta de supervisión del departamento policial recomienda sanciones más duras que incluyen el despido de los policías que realizan persecuciones no autorizadas o cuyas opciones resulten en lesiones o dañan la propiedad Los riegos inherentes a la persecución de vehículos policiales salieron a la luz esta semana con un accidente que hubo en la calle 43 con Lexington alguien, un joven hispano por cierto se robó un vehículo de las inmediaciones La policía le cayó atrás pidió el control e hirió a 10 personas La Comisión para Combater la Constitución Policial dijo en su informe anual publicado el mes pasado que la persecución al vehículo que causan daños deben tratarse como un asunto injustificable de la fuerza En otra información el primer único congresista dominicano de Estados Unidos Adrián Espallá por el Distrito 13 continúa indetenible favoreciendo decenas de miles de residentes del área que se representa Los 200 millones de dólares que se refería Yudel Catapia el congresista Espallá fue quien encabezó la diligencia para adquirir esa cantidad que puede proporcionar hasta 1.800 empleos y hasta 10.000 millones de dólares de impacto económico en toda esa área Así mismo muy importante esto para la comunidad dominicana en New York City El departamento de vivienda de la ciudad de Nueva York tiene abiertas 6 loterías con más de 450 apartamentos con rentas que inician en los 410 dólares en algunos edificios para familias con ingresos desde los 17.000 dólares al año Cuatro de estos complejos se ubican en el Bronx y dos en Brooklyn El departamento de vivienda acepta solicitudes en línea visitando su página web pueden llamar también al 311 y preguntar por el programa o en la oficina de la concejal dominicana por el Bronx y Irina Sánchez que es la presidenta del comité de vivienda de edificios y miembro del comité de vivienda en Nueva York También los interesados pueden tener información en el proyecto de vivienda de modificación de justicia de lunes a viernes llamando al 212 417-3888 Por último policiales 26.187 personas muertes en lo que va de año en Estados Unidos a causa de balas 11.611 por homicidios 14.586 por suicidios y 23.028 heridos algunas de gravedad Estos datos aparecen en la organización Archivos de Violencia Armada con sede en Washington Dicir que precisa de las informaciones relacionadas con armas de fuego en territorio estadounidense Nos quedamos en el estudio Julio Bien Danilo Cruz lo tenemos en la línea telefónica Buenos días Danilo adelante Danilo adelante Vamos a ver si escuchamos a Danilo Cruz Danilo adelante Recordar que estamos estamos transmitiendo en vivo por TV Quisqueya aquí en la ciudad de Nueva York un saludo Moisés siéntate ahí saluda a Ramón Mercedes que esos tiros son balas de salva no te asustes muchas gracias a todos estimado Eury el hombre del equilibrio en este programa Julio Martínez Pozo tiene que sobre todo Vigilio controlado Julio como una especie de psiquiatra pero es la saltera a las 7 y ya después como ustedes a la calma un placer un abrazo un poco de ese trabajo que estás haciendo que te ha dedicado a la promoción de todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo turístico muchísimas gracias Julio si ustedes saben que ya luego de que yo culminé un periodo trabajando a nivel de comunicación oficial teníamos dos opciones o colgar en cierto modo el hábito de comunicación o continuar en cierto modo innovar un poco tres meses luego de que salí de la presidencia inicié a trabajar me dieron una oportunidad un gran hermano suyo Dani Dani Alcántara entonces ahí duré de desde octubre del 2020 hasta febrero y luego con las situaciones que se dieron en la familia ustedes saben la situación que tuvimos con mi esposa cuando en medio del embarazo le dio COVID perdimos el bebé entonces todo eso se dieron una serie de elementos que coincidieron para poder entonces dedicar más tiempo a la familia pero a la vez también no dejar de trabajar entonces ya nos dedicamos por completo al proyecto al periódico despertar nacional que es un periódico digital de república dominicana y luego entonces empezamos a hacer gestiones ya ustedes nos vieron en eventos internacionales de cobertura en todos los fitur está todo ahí fue miembro de adompretur sí recientemente saludo a jenny polanco mi amiga jenny en llave en llave recientemente estuvimos en el clásico mundial aquí en miami en la ciudad de miami y ahí con sus amigos con sus amigos de tv quisqueya que ustedes están transmitiendo un saludo especial un saludo a don antonio que nos vemos por allí entonces ya en marzo de este año hacemos un acuerdo con el señor luis delgado y el programa despertar nacional que solamente estaba como periódico digital ahí entonces julio martínez pozo lo lanzamos como programa y esas entrevistas a personas de alto nivel en república dominicana pero también a emprendedores de toda la cadena de valor de la economía no solamente del turismo recuerdo que mañana un fotógrafo me dijo oh moisés y que entonces aquí tú cobré pelota yo dije donde esté la patria ahí está ahí está ahí está muy bien una preguntita donde está la patria está moisés a danilo cruz vamos a ver si está aquí danilo adelante tú te fuiste a la política ah bueno 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 me escuchas si te escuchamos danilo adelante ustedes saben el orgullo que yo siento cuando llego a un estado y me dice un dominicano tú eres danilo cruz el que habla en sol de la mañana eso muy bien gracias danilo bienvenido bienvenido haciendo el lobby para que pronto estén en atlanta georgia si dios lo permite así será vamos a hacer ese trabajo un abrazo bienvenido todo el equipo saludos saludos danilo las carreteras danilo donde estás ahora danilo estoy en tenesí oye oh en tenesí a kentucky de kentucky volvemos a georgia ok en kentucky te come un pollo especial para para jose la luz un pica pollo un pica pollo bueno pues muchas gracias danilo gracias danilo saludos saludos danilo ramón mercedes un abrazo ramón a todos los dominicanos el único aliado que tiene el dominicano en el exterior se llama radio cadena comercial y el sol de la mañana gracias el único y el mejor tú te voy contando a moisés no nunca moisés además de ese emprendimiento dentro de lo que es tu área de la comunicación que eres ya un veterano moisés está claro tú te desmontaste te retiraste de la parte que tiene que ver con la política o simplemente ya vas a ser periodista comunicador pero el vino a hablar de tv kikeya una de las enseñanzas que me ha dado la vida es que yo tengo referente como referente a muy buenos periodistas que son julio martínez pozo y eury cabral y ellos tienen amigos en todas las parcelas así es entonces yo como comunica ese ejemplo de manera que si me identifico abiertamente con algunos estaría cerrando de la puerta a mi amigo pedro que está pirando ahí está somos primos hay que amar a la patria y amarlos a todos así que y apoyarlos a todos y respaldarlos a todos apoyando el bien del país tú siempre lo hiciste gracias gracias por esta gran oportunidad gracias hermano éxito éxito siempre lo hiciste gracias gracias